El gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó una gira de trabajo con el titular de la Sede Sol, donde supervisaron un albergue y comedores comunitarios instalados para apoyar a las familias damnificadas. El Ejecutivo Estatal informó a las y los familiares que el gobierno del Estado estará ayudando con la Federación para la reconstrucción de las más de 40 casas que fueron censadas en Santiago Jamiltepe con pérdida total, incluidas de las personas que fallecieron, además de la asistencia social que recibirán por parte de la Sede Sol y otras instancias gubernamentales a familiares de los mismos, así como los heridos. Javier Herrera Villagómez, titular de la CINFRA, asegura que están por terminar las casi 600 obras que dejó inconclusas la administración de Gabino Cue. Anuncia que en breve reiniciará la reconstrucción de la supercarretera a la costa en el tramo Barranca Larga-Ventanilla. Los tramos estarán concluidos a más tardar en 14 meses y dará seguimiento con el Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras. La Comisión Estatal del Agua alertó sobre la contaminación en el agua que surte a las poblaciones de la cuenca del Papaluapan mediante un estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en 16 cuencas hidrológicas que comprenden la región número 28 Papaluapan, encontró un problema de contaminación generalizando en todas las aguas. Conagua señaló que uno de los factores centrales de esta contaminación es la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Una espesa niebla ocupa las playas de Puerto Escondido y Huatulco durante la semana, causando sorpresa entre los lugareños y visitantes. El fenómeno meteorológico se registra después del mediodía, por lo que desestima a los bañistas deseosos de broncearse. El meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, Julio Salazar Farfán, explicó este fenómeno como un cambio de temperatura y humedad en el litoral costero, favoreciendo que el vapor de agua suspendido en la superficie del mar estimule la bruma en las playas de Cipolite, Mazunte, Chagüe, Arrocito, San Agustín y Maguey, entre otras.